Economía Naranja llega a Barranca Bermeja con nuevas alternativas de desarrollo, por eso este 5 de marzo los barranqueños están totalmente invitados al primer conversatorio que inicia desde las 6 de la tarde en el auditorio de la UCC. Yo quiero invitarlos a que mañana 5 de marzo a las 6 de la tarde nos acompañen en el auditorio principal de la UCC, vamos a tocar un tema que a todos nos concierne, la Economía Naranja. No solamente vamos a ver el concepto de la frase por parte del economista Santiago Vargas, sino que además vamos a ver las perspectivas de varias personas que trabajan en diferentes campos que encierran esta economía. También estarán de invitados especiales barranqueños que contarán sus iniciativas de negocio en la ciudad. En este evento se hablarán de las nuevas posibilidades de generar empresas con grandes ideas y poco presupuesto. Es importante que vayan porque vamos a tratar un tema del que se habla mucho, pero realmente se tiene poca información. Yo personalmente voy a hablar de todo el espectro de lo que es la Economía Naranja desde mi experiencia y bueno, ahí vamos a estar en el auditorio de la UCC. La entrada será libre para todos los barranqueños. Y voy a estar mañana martes 5 de marzo en el auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia a las 6 de la tarde junto con una cantidad de gente importante, cada uno en su tema, Rafael Esparragosa, Jason Neutra, Eliana Vidarte, Julián Zambrano, Diana Vargas, Santiago Vargas, todos vamos a estar juntos hablando de un tema que nos importa como sociedad y como ciudad.